En tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director, esta escuela nos enseña. Santa del Sol llega aquí en este estado de Texas y llegará en otros lugares y en otros lugares ya llegó. Así que para todos los que van a guardar el día santo, ya lo están guardando, un abrazo a la distancia. Feliz sábado para todos. Dios me los bendiga. Como siempre, aprovecho para decir a los hermanos y hermanas que viven cerca de las iglesias al venimiento, que nos visiten y adoren a Dios con nosotros en San Antonio, allá en Irving, Texas, en Fairfield. Su servidor estará aquí cerquita de Sheppard mañana. Voy a estar predicando en la iglesia de Houston. Pero voy a estar predicando allá en la mañana, habrá la escuela sabática allí primero y luego este servidor va a predicar. Será un gusto, hermanos, saludar a aquellos que no nos han venido a visitar aquí a Houston, a la iglesia, al venimiento que esté en la Harbour Street. Vengan, vengan con nosotros en el 1023 Harbour Street, Houston, Texas, 77020. Y, finalmente, allí estaremos reunidos y será para mí un privilegio, hermanos, conocerles, saludarles y también de predicar el mensaje. Esta invitación se extiende también, como dije, para las iglesias de Irving, Forward, Corsicana y, bueno, San Antonio y Houston, como ya mencioné. Así, les doy, hermanos, esta invitación, pero también un agradecimiento por el apoyo que nos han dado, no a nosotros, porque no es dinero para nosotros que estamos pidiendo, sino para hacer la obra del Señor aquí en Sheppard. Gracias por esos diezmos que fueron enviados a través de la aplicación CELE, utilizando el 214-881-4029, que ya ustedes registraron ese número ahí con el nombre de este servidor, Orlando Enamorado, o con el nombre de iglesia de venimiento. Quiero que sepan de que, aunque ustedes lo registren con el nombre de Orlando Enamorado, ese dinero no es para la cuenta de Orlando Enamorado, es simplemente porque el teléfono de la iglesia, cuando se sacó, se sacó con ese nombre, y porque este es el número que está asociado con la cuenta de la iglesia. Los recursos van a parar a la cuenta de la iglesia, y con eso hacemos todo lo que hacemos. Predicar el Evangelio por cuatro canales de radio y televisión, y tener, gracias a Dios, activo y trabajando ya, aquí el campamento de estilo de vida natural, a través de la obra médica misionera. Así que aquí los diezmos del Señor, las ofrendas y las donaciones, se ocupan verdaderamente para lo que Dios ha ordenado. Y, muchas gracias a los que, confiando en lo que hacemos, han mandado ese diezmo y esa ofrenda, por RIA, por Western Union, por CELE, por Paypal, llamando para que se lo saquemos de su tarjeta de débito, enviando cheque o money ore, la dirección que aparece en pantalla, que es 214 Alpine CT, Irving Texas 75060, yendo a depositar directamente al Banco de América, transfiriendo de cuenta a cuenta. No son muchos los que hacen esto, son pocos, pero Dios se glorifica con eso poco. Y yo quiero, este día, dar las gracias a todos, y animar a alguien que está oyendo, a que se una, y sea instrumento del Señor para que se haga esta obra. Así, hermanos, después de haberles dado este agradecimiento, también dejo aquí que mis amigos y hermanos, Tony y Carmelo, les saluden también, como es la costumbre, hermano Tony. Sí, gracias Pastor, y también hoy es viernes ya, seis días de la semana pasada, hermanos, y hasta aquí, como ustedes pueden ver, Dios está con nosotros. Amén. Y esperamos, confiamos que sea con ustedes también, que les bendiga grandemente, y que esta Escuela Sabática la podamos entender, y quede grabada en nuestra mente. Y compartirla con aquellos que Dios ponga delante de nosotros, porque somos sus voceros, somos esa luz que Dios ha encendido, y debemos alumbrar. Amén. Hermano Carmelo, ¿cómo estás? Yo también estoy aquí agradecido con el Señor, por este lindo día de preparación, que casi ya estamos sintiendo, como dije en otras lecciones, con sabor, con aroma, a sábado. ¿Verdad? Y qué lindo, cómo pasan los días tan rápidos, hermanos, pero también nos traen muchas experiencias. Y la principal es que nuestro Creador todavía sigue teniendo misericordia en nosotros. Así es que, pues, que todos seamos bendecidos, y saludos a la distancia. Que el Señor los bendiga. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor para este resumen. Voy a dejar de mano Tony que lo haga, por favor. Amén. Gracias te damos, Dios Santo y Poderoso. Amén. Porque seis días, Señor, tú has estado con nosotros, y ya estamos en este día en el cual debemos de estar ya preparados, Padre, para alabar tu santo y bendito nombre. Amén. Sí, Señor. Sé con todo tu pueblo en toda la tierra, Padre. Todo aquel que invoca tu santo nombre y tiene temor de ti y te alaba, no lo desampares. Sé con todos nuestros hermanos, Padre, que se encuentran en otros países, que están al pendiente de esta escuela sabática también, a través del internet, o de la manera que ellos lo puedan escuchar, tu bendición nos alcance. Y se gocen también, Padre, y preparen su espíritu, se alimenten y fortalezcan en el espíritu, esperando ese día maravilloso en el que tú has de venir por tu pueblo y nos has de llevar contigo. Perdona toda nuestra falta, nuestros pecados, Padre, porque de una u otra manera te ofendemos. Pero en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, suplicamos ese perdón de nuestros pecados. Y también te pedimos que no nos dejes de tu mano. Sé también con las familias que han venido, estos hermanos de California, a este tratamiento. Otra vez los ponemos en tus manos, Padre, suplicando. Que tú le des la fortaleza y que ellos puedan recibir la salud que vinieron buscando. Sí, Señor. La salud de su cuerpo, pero más que nada también la salud de su espíritu. Que puedan tener ese encuentro verdadero contigo, Padre. Amén, sí, Señor. Y si hemos de ser útiles en este trabajo, Padre, también que tu Santo Espíritu nos use y también nosotros seamos bendecidos, Padre. Amén. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, lo suplicamos. Amén. Amén, Señor. Como siempre, este es un día donde hacemos el resumen de lo que ha sido la lección de la semana. Y vamos a dejar como es costumbre a nuestro hermano Tony que nos exprese su primer punto de vista de lo que le pareció esta lección de importante. Sí, en el primer punto, la pregunta dice que, ¿por qué es vital compartir a Cristo cuando se habla de la ley moral de Dios? En San Juan 14.15, voy a leerlo textualmente. Dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo te hago esa pregunta, esa misma pregunta, hermano, hermana que me escuchas, que tal vez todavía no habías conocido de que los mandamientos de Dios, los diez mandamientos, la ley moral, está en vigencia. El Señor te hace esa pregunta en este día, en esta hora en que tú estás escuchando. Cualquiera sea tu nombre, ponlo ahí. Y Él te dice, ¿me amas? Si tu respuesta es sí, Él te dice, guarda mis mandamientos. Y te voy a leer dos citas del Espíritu de la profecía. Creemos nosotros en el Espíritu de la profecía, porque es el Espíritu Santo el que dio la profecía. Y Él es el que enseña, dice, amos 3.7, porque no harán nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Segunda de Crónicas 20.20 dice, creed en Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Entonces nosotros tenemos esta lupa que nos ayuda, nos amplía lo que en la palabra de Dios a veces se encuentra corto lo que allí dice. Vamos al Espíritu de la profecía y ahí nos amplía lo que aquí a veces no entendemos. Y aquí dice lo que acabo de leer, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora te voy a leer dos citas que se encuentran en el Espíritu de la profecía. Una se encuentra en el camino a Cristo, el capítulo 3, es en la página 28, párrafo 1. Dice, en la vida del Salvador fueron perfectamente ejemplificados los principios de la ley de Dios. El amor a Dios y al hombre. ¿Recuerdan la lectura de la Biblia que donde llegó aquel joven y le dice que debe hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice, ama a Dios, amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos. ¿Por qué? Porque uno es, los primeros cuatro es para honrar a Dios. No tendrás dioses ajenos. No te harás imágenes para adorarlas. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, no te digas que eres cristiano y vivas como el mundo vive. El cuarto mandamiento, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Son los cuatro primeros para honrar a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Estos cuatro son para amar a Dios. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Los otros seis son para la comunión de uno con otro. Mi primer prójimo, mi padre y mi madre. Por eso a los hijos dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque es el primer mandamiento con promesa. De ahí, todos son para honrar a nuestros prójimos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás mentiras, no codiciarás. Cada uno de los mandamientos tiene que ver con nuestro prójimo. Por eso dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por eso dice, dice que el amor a Dios y al hombre, la benevolencia y el amor desinteresados fueron la vida de su alma. Cuando contemplamos al Redentor y su luz nos inunda, es cuando vemos la pecaminosidad de nuestro corazón. Los mandamientos de Dios solamente como un espejo, así como el espejo, como ya lo mencionamos antes, te muestra donde está la suciedad en el rostro, pero no te la puede quitar. Solamente te dice donde está la mancha. Y automáticamente te manda a lavar al jabón y al agua para que te la quites. Así los mandamientos de Dios. Si estás en adulterio, te dice, estás pecando, estás adulterando. Si eres mentirosa, mentiroso, está diciéndoles un mentiroso, estás mal, estás en pecado y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Pero te manda automáticamente a la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Amén. Hermano, eso es lo que hace la ley de Dios. La otra cita se encuentra en nuestra elevada vocación. En el, es una, un democional, una matutina, es en el capítulo 132. En la página 140 y, 140 párrafo 6, dice así. Fue el amor de Dios al hombre lo que lo indujo a expresar su voluntad en los diez preceptos del decálogo. Por amor, dice que expresó los diez decretos del decálogo. Dios le ha dado al hombre en su ley una regla completa para la vida. Si obedece, vivirá por ello, mediante los méritos de Cristo. O dice, vivirá por ello mediante los méritos de Cristo. Si la transgrede, tiene poder para condenar. La ley envía a los hombres a Cristo y Cristo le señala la ley. ¿Se dan cuenta? La ley nos envía a Cristo. Límpiate, estás en pecado, estás transgrediendo, ve a Cristo. Y Cristo dice, ok, ya eres limpio, ahora guarda mis mandamientos. ¡Qué perfección! Amén. Una bendición, hermano. Carmelo, usted que encuentra importante. Bueno, lo que dice aquí el punto número dos. ¿Cómo se perjudican a sí mismos los que rechazan ya sea a Cristo o a la ley? Pues, tanto rechazar a Cristo y creer que por las obras de uno puede uno salvarse, pues es imposible, hermanos. Igualmente, los que rechazan la ley de Dios. Porque la ley de Dios es la que te lleva precisamente a Cristo. Y como dice aquí precisamente en Calatas 3, el 23 al 25, dice, Pero antes que llegara la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En otras palabras, cuando nosotros, por naturaleza, hacíamos cosas que no estaban bien, pues realmente no nos dábamos cuenta, ¿verdad? Que estábamos encerrados bajo la ley que, ¿verdad? Nos señalaban que nosotros no sabíamos, ¿verdad? Entonces, como no conocíamos ni de Cristo, pues mucho menos podíamos guardar esa ley que ni siquiera mencionaba. No más por el hecho de que ser bueno, de hacer cosas buenas o hacer cosas malas, pues por nosotros mismos, pues no sale nada bueno, hermanos. Porque como dice Pablo, no hay justo ni siquiera uno. Pero aparte de eso, fíjense lo que sigue diciendo aquí en el 24. De manera que la ley ha sido nuestro guía o nuestro ayu para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Así es que hermanos, como muchas veces yo he hablado con mis hermanos, ¿verdad? De la necesidad de Cristo, de la necesidad de conocerlo. Y dicen, pero Carmelo, si yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, no le hago mal, ¿verdad? Entonces, pues yo ya como quien dice yo pido, pues ya está listo para ir al cielo. Pero hermanos, realmente nosotros necesitamos conocer al Señor Jesús, aceptarlo como nuestro Salvador. Porque como muchos dicen, pues ya por mis obras, pues ya con lo que yo hago es suficiente. Pero están aparte los otros, ¿verdad? Que rechazan la ley. Que ya teniendo a Cristo, ya ellos ya son salvos. Fíjense lo que dice aquí, precisamente en la parte de lunes, que leímos, que dice de esta manera. La ley de los diez mandamientos no debe ser considerada tanto desde el punto de vista de las prohibiciones como de la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de felicidad en la obediencia. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros se nos da un consejo, se nos dice, mire, no haga esto o no siguen esto porque lo va a llevar a una enfermedad o lo va a llevar a una cosa que no está bien, ¿verdad? En otras palabras, esas prohibiciones se las están haciendo para el beneficio de las personas. Así es que si tú no obedeces, por las consecuencias las vas a tener. Pero si tú obedeces, vas a ver al final, oye, de lo que me libré, gracias a este Señor o gracias a este guía que me dijo esto y no lo llevé a cabo. Entonces, ahí podemos ver, hermanos. Y también, como dice aquí, la ley es una expresión del propósito de Dios. Cuando la recibimos en Cristo, se convierte en nuestro propósito. Nos eleva por encima del poder y los deseos y las tendencias naturales. Por encima de las tentaciones que conducen al pecado. La ley, como hemos leído en otras partes, donde el apóstol dice que la ley es espiritual. Nosotros somos carnales. Es difícil para nosotros como carnales poder obedecer la ley de Dios. Es difícil. Pero cuando esa ley, ¿verdad? Nos muestra quién es el que nos puede librar de todo pecado, de toda tendencia mala. Y dónde está la solución, que es Cristo. Pues estaremos seguros. Y por el amor a Él, pues estaremos obedeciendo automáticamente. Porque como lo hemos estado hablando, hermanos, hay muchos que dicen que aman a Cristo. Pero desprecian la ley. La rechazan. Pero el Señor Jesús allá en 1 Juan 2.4 dice que si amamos al Señor, guardemos sus mandamientos. Allí está bien especificado. La ley de Dios, solamente en el Espíritu la podemos guardar. Solamente en el amor de Cristo, porque por nosotros es imposible. Nos aplasta. ¿Por qué? Porque sabemos que la ley es espiritual, no es carnal, como nosotros. Así es que, hermanos, el Señor nos ayude a que podamos haber entendido la diferencia, ¿verdad? De estas clases de leyes, como Pablo se las explicó y se las especificó a los gálatas, ¿verdad? Porque se estaban yendo ya por un rumbo equivocado. Así también hoy, que nosotros pidamos sabiduría. Y con nuestra conducta y nuestra fe en el Señor Jesús, en obediencia, podamos también mostrarles a otros que dicen que simple y sencillamente con creer en Cristo es suficiente. Y ya haz lo que tú quieras. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, hermanos. Una de las preguntas que trae la lección, en el día viernes, es ¿Cómo puedo promover más la unidad de Cristo con los que son diferentes de mí? Bueno, asociándonos con ellos, para ayudarlos, para compartirles el amor de Jesús. Es la manera como podemos promover más la unidad de Cristo. El Espíritu de profecía dice que no hay persona ni nación que sea perfecta en todas sus costumbres y maneras de pensar. Y que una debe aprender de otra. Por esto Dios quiere que las diferentes nacionalidades se asocien para llegar a ser un solo pueblo en sus maneras de ver y en sus propósitos. Y así se va a ver cumplida la unión que es en Cristo. ¿Ven ustedes? Es asociándonos, es entendiendo de que no hay tal cosa de que el que es de un país es superior al de otro país. O el que tiene un estatus migratorio, ese es más importante que el que no lo tiene. Hermanos, en Cristo nosotros tenemos que vernos como hermanos y redimidos por la misma sangre. Debemos mirar en cada hermano a alguien que ha costado la salvación lo mismo que ha costado la mía. Así nosotros miramos de que el asociarse para buscar ser un solo pueblo, eso hermanos, ayuda mucho espiritualmente. Y mirar a Cristo, mirar a Cristo y destacar a Cristo. Dice la sirva del Señor, hermanos, mirad a Cristo, imitad a sus modales y su espíritu. Luego no les va a ser difícil alcanzar a las diferentes clases de personas. Así es testimonio para la iglesia. Tomo 9, página 145. Así que hermanos, esto es lo que Dios busca. Que estemos hermanados en armonía. Por eso Pablo le decía a los gálatas, en el capítulo 3, verso 28. Él decía, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es lo que hay que buscar en la iglesia, en la comunidad, en todos aquellos hermanos que no sean de nuestra raza, de nuestra nacionalidad. Hay que buscar hermanos, que en Jesús lleguemos a ser uno solo. ¿Qué más encontró hermano Tony importante para ir ya finalizando? La pregunta número 4 que dice, ¿qué hay de malo en que los cristianos perpetúen hoy los ritos judíos? ¿Qué hay de malo en que volvamos a las fiestas judías? Los ritos judíos, ¿qué hay de malo en ello? Bueno, lo primero es que al hacerlo hermano, estamos negando a Cristo. O sea, no lo estamos reconociendo como nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque los ritos judíos, las fiestas judías, los ritos judíos estaban apuntando a Cristo. Eran sombra de lo porvenir. Así lo habla Colosenses. Entonces, cuando llega lo real que era Cristo Jesús, todo terminó, fue clavado en la cruz. Pero si volvemos todavía a los ritos, entonces Cristo Jesús no murió por mí. Él no, su sangre no me alcanza, no me limpia, porque todavía estoy en lo de los ritos. Ese es el problema. Y miren, lo que dice Efesios 2, 15 y 16, dice así, hablando de cuando murió Cristo Jesús. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, la enemistad que había entre judíos y gentiles, Cristo con su muerte tumbó esa pared. Y tanto el verdadero judío que entendía, que llegó a entender lo de la muerte de Cristo y el gentil, ya no eran dos naciones, ya no era yo soy gentil y tú eres judío, no podemos estar juntos, ahora eran hermanos. Ves, lo mismo hoy en día, ya no hay que yo soy de aquí, tú eres de allá, yo soy de esta iglesia, tú eres de la otra. Si el amor de Cristo está en nosotros, hermanos, vamos a mirarnos como tales, como hermanos. Y aquellos que no conocen, les vamos a tender la mano, para que conozcan del Señor. Pero entre nosotros mismos, los que ya conocemos, debemos de manifestarlo más. ¿Por qué razón? Porque eso va a demostrar que estamos en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, voy a terminar la lectura. Dice, para crear en sí mismo, de los dos, un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Dice, matando en ella las enemistades. Esa enemistad, esa contrariedad que había, se acabó. Ahora hay paz y hay armonía. Y quiero leerles dos citas que hablan acerca de esto. Se encuentran en Patriarcas y Profetas, el capítulo 32, la página 335, párrafo 2. Y dice así. Muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Pero esto es pervertir las escrituras, es torcerla, no entenderla. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo. Su sacrificio y su sacerdocio. Por eso cuando Juan Bautista vio venir al Señor Jesús, dijo, este es el cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es el que se degolle en la Pascua cada año. Dice, esta ley ritual con su sacrificio y ordenanzas debían, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y clavó en la cruz. Y está citando Colosenses 2.14. Y luego sigue diciendo, pero acerca de la ley de los diez mandamientos, el salmista declara, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La ley de los diez mandamientos es como su Criador, es eterna. Que Dios nos ayude, hermanos, a entenderlo y manifestar que amamos al Señor obedeciéndole. Y guardando sus mandamientos, porque en esos diez mandamientos está el sello de Dios para su iglesia reconocido aquí en la tierra. Es un sello que Dios puso en su santa ley y se encuentra en el cuarto mandamiento. Que Dios nos ayude, hermano. Y para cerrar, ahora sí, hermano Carmelo, por favor. Bueno, hermanos, aquí está todo lo que se ha estado hablando en Gálatas. La preocupación de Pablo, ¿por qué era esa preocupación? Porque los amaba, el amor de Cristo estaba en él y se preocupaba. Así como Cristo se preocupó por la humanidad, por cada uno de nosotros. Así también Pablo también se preocupaba por que esta iglesia reaccionara de la manera como estaba agarrando las cosas. Así también, hermanos, como Moisés, cuando Dios dijo que iba a destruir, iba a raer ese pueblo rebelde. ¿Verdad? Como Moisés intervino también y dijo, Señor, pues, si lo rae, mejor rae a mí. ¿Verdad? Así Pablo aquí, hermanos, por eso lo dice aquí el capítulo 4 y el versículo 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Y fíjense lo que dice, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. No podía entenderlo, no lo podía comprender y aceptar, Pablo, que esta gente que hasta estaba dispuesta a sacarse los ojos y dárselos a él, ahora estuvieran en otra mala influencia, mala interpretación de las Escrituras, de ese amor de Cristo. Ahí vemos, miren lo que dice aquí, precisamente en las notas de Pablo, página 190. Dice que la ternura, la paciencia, la decisión y la firmeza son igualmente necesarias, pero deben ejercerse con la debida consideración. Solo manteniendo una estrecha relación con Dios, sus siervos pueden esperar enfrentar prudentemente las pruebas y dificultades que aún surgen en las iglesias. Hermanos, el amor de Cristo manifestado dentro de nuestros corazones es lo que va a resultar aquí con la ternura, con la paciencia, con la decisión, con la firmeza hacia nuestros semejantes. Y, verdad, pues lo estamos viendo aquí, como el enemigo ha agarrado las mentes débiles que no tienen una relación estrecha con el Señor para hacer como Él quiere, para hacerlos dudar, para hacerlos aún todavía rechazar a hermanos en la misma fe. Porque, verdad, se les dicen las cosas profundas de las que la Palabra de Dios nos ha anunciado y que no son ni nuevas, hermanos, las tenemos, las tenemos desde, verdad, nuestros pioneros. Y, verdad, nuestros pioneros, y como el Espíritu de profecía, como lo dice, verdad, o sea que no están ni escondidas, sino que están para cada uno de nosotros, por qué tener diferencias, sino al contrario, debemos de crecer en armonía, en ternura, en firmeza unos con otros. Así es que allí, verdad, así como también Cristo tuvo por la humanidad esa preocupación, nosotros, como hijos de Dios, verdad, también debemos tener esas preocupaciones por los demás. Si se han estado descarriando, pues tener paciencia y pedirle sabiduría a Dios para poderles hablar. Más que todo, nuestra familia, hermanos, nuestra familia que es la principal y que muchas veces la esposa, los hijos, verdad, ya están agarrando otro rumbo, es, le duele a uno, verdad, así es que el Señor nos ayude y nos ilumine más y que podamos ser de bendición para las otras personas. Que esa ley de Dios, que es espiritual, que da libertad, que nos lleva a la obediencia por amor a Jesús, pues salga de nuestros corazones. Amén, así hermanos, llegamos al final de la lección con este punto de trabajar en la obra como trabajaba Pablo, amando las almas. Cuando trabajamos así, buscamos, buscamos donde ellas están, darles el mensaje. Pidamos a Dios que nos dé ese espíritu de Pablo, de trabajar en la obra como él o así. Amén, amén. Vamos ahora. Y así, Señor, hemos mirado esta semana como el Evangelio en su pureza no deja por alto el que la Santa Ley de Dios siga siendo válida, sino que al contrario, la vindifica, la pone por alto y nos dice que eso es algo que siempre se requiere, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Amén. Padre, gracias por tan grande privilegio de haber sido alcanzado por tu gran misericordia. Sí, Señor. Suplicamos, Señor, que nos mantengamos siempre dentro de lo que Tú mandas, haciendo lo que a Ti te agrada. Y esto que hemos estudiado, Señor, que lo apliquemos en nuestra vida diaria. Sí, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor.